A la policía de Madrid llegó un reporte de agresión de Benedetti a su esposa por la silla vacía. En la noche del 30 de junio, Armando Benedetti, ahora embajador de Colombia ante la Organización de la ONU para la Alimentación y Agricultura FAO en Roma, agredió verbalmente a su esposa Adelina Guerrero en Madrid, España. Ese fue el reporte que recibió la policía de esa ciudad, según revela Blu Radio. Los informes de la policía indican que la situación pudo escalar una agresión física, pero las personas presentes evitaron que esa pasara. Minutos después de la agresión, la policía de Madrid llegó al apartamento en donde se dio el hecho de violencia en género, como lo dicta la ley de España. La cancillería y la presidencia ya fueron informados a través de canales diplomáticos de lo que pasó. Benedetti apeló a la inmunidad diplomática. Según la versión de Blu, el embajador dijo a la policía que tenía los beneficios y privilegios legales que recibe como diplomático para que no la arrestara. Tiene denuncias por mar y un expediente en Madrid. Su esposa lo denunció ante una unidad especializada en casos de violencia en género. La policía abrió un expediente en su contra con base a esa denuncia. Benedetti ya tiene una denuncia por violencia a las mujeres ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos CIDH por violencia política contra la mujer. La denuncia la hizo en Laura Sarabia, mano derecha al presidente que nombró a Benedetti en la FAO. Lo hizo luego de la filtración de audios en los que el embajador utilizó el lenguaje violento en su contra. En agosto de 2023, Benedetti fue cuestionado públicamente tras un trino de su suegra, Aelina Cobo. ¿Qué opinan ustedes de una lacra, de una escoria social que amenaza a la esposa con echarle ácido en la cara? Escribió. Aunque Cobo, una curtida política caribeña, no señaló propiamente al funcionario, en ese entonces se leyó como un pullazo en su contra de los problemas en su matrimonio. Gracias. Gracias.